¡Viene Matema Mamarranda, se viene a ver para todos ustedes! Continúa el Príncipe Marmantón y la Nueva Nonda Suena ¡Voy! No mientas No te mientas tu ritmo Para Chacar, somos griseros Javier, Chacenar No mientas corazón que yo sentí De lo que hiciste cuando la conocí No mientas corazón que sé muy bien Que si la quiero la tienes tú No sé muy bien ¿Qué voy a hacer? Pero no van a salir por tu querer No sé muy bien Que ya no pasó Vale, 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 sin que no No mientas corazón que yo sentí De lo que hiciste cuando la conocí Y de mi sabor No quiero mi corazón Que sé muy bien Que si la quiero la tienes tú Y de mi amor No sé muy bien Lo sé muy bien Que voy a hacer Pero no van a salir por tu querer Lo sé muy bien Ya no hay alcanzos Pero no van a salir por tu querer Ay, no tiene botella Agarra, agarra Ya afuera, afuera, afuera